El gobierno de México informó que 3.230 personas centroamericanas han solicitado la condición de refugio en Chiapas y 27 en Oaxaca. Las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores indicaron que hasta este sábado 3.230 centroamericanos habían solicitado refugio en Chiapas, y 2.793 peticiones estaban en trámite. Al menos 478 personas pidieron apoyo para regresar a su país. Además, un total de 478 personas habían desistido de su solicitud de la condición de refugio y pidieron apoyo a las autoridades mexicanas para el retorno voluntario a su país. Recibieron el apoyo de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración para su traslado a su lugar de origen. Detallaron además, en un comunicado conjunto, que instituciones del gobierno federal, en colaboración con los estatales, brindan asistencia a 1.650 personas que permanecían alojadas en el albergue del recinto ferial de Tapachula, Chiapas. Han retornado a sus países 621 centroamericanos. Justicia ONU revisará situación de desapariciones forzadas en México. En tanto, señalaron que en Oaxaca 621 centroamericanos fueron retornados a sus países de origen, en tanto que 27 solicitaron refugio. Además, casi mil migrantes se ubicaban en Loma Bonita, Oaxaca, y corresponden a quienes han ingresado en las dos últimas semanas por la frontera con Guatemala. En lo que toca a Veracruz se estima que aproximadamente 4.347 migrantes se encuentran en tránsito por esa entidad. En este contexto, el gobierno de México agradeció el apoyo permanente que el personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, brinda a la Comar para acelerar el procesamiento de solicitudes de refugio y sitios de alojamiento de puertas abiertas. Gracias por ver el video.